Giordano Bruno fue un astrónomo en tiempos de astrólogos, un filósofo en tiempos de teólogos, y un hombre del renacimiento entre medievales. ¿Y por qué digo medievales si es que vivió entre 1548 y 1600? Bueno, porque tenemos que entender qué cosa es el renacimiento. El renacimiento es, en realidad, un término romántico acuñado en el siglo XIX para designar una serie de manifestaciones intelectuales y artísticas que abrieron las puertas a la edad moderna. Lo cual quiere decir que fue un movimiento de un reducido grupo de intelectuales y artistas que marcaron una revolución en sociedades que mantenían el pensamiento medieval. La Inquisición es una manifestación de este mismo pensamiento, aunque propiamente más valdría la pena hablar de Inquisiciones, donde todo nuevo pensamiento o descubrimiento, aunque verdadero, podría arrastrarte a los tribunales y allí ser condenado a renunciar a tu doctrina, ser torturado, encarcelado o muerto, si es que no eres capaz de demostrar que tal pensamiento o descubrimiento era tres cosas a la vez. Verdadero, alineado a la fe y, no menos importante, bien visto por la sociedad. En ese sentido, entre todos los científicos que fueron víctimas del santo oficio, el que se llevó la peor parte fue, sin lugar a dudas, Jotano Bruna. El día de hoy vamos a hablar de su vida y de su obra y por qué sus ideas resultan tan importantes el día de hoy. Así que, prepárate un café y ponte cómodo, porque esto va a estar bien interesante. Cuando se piensa en el conflicto entre la fe y la ciencia, se suele citar el caso de Galileo Galilei, quien fuera hallado culpable por la Inquisición romana y obligado a renunciar a su doctrina, prohibido de publicar sus obras y a padecer arresto domiciliario de por vida. Todo por nada más ni nada menos que intentar demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta afirmación, sin embargo, no era tampoco nueva en su tiempo, ya que un siglo antes, Nicolás Copérnico, ya había propuesto el modelo heliocéntrico en una obra que tuvo la suficiente astucia para que vea la luz de forma póstuma. Con lo cual la Inquisición no cayó sobre él y su obra fue distribuida de forma casi clandestina entre científicos e intelectuales. Uno de ellos era Galileo Galilei, quien públicamente defendía el modelo geocéntrico, aunque en secreto era copernicana. Sin embargo, y a la luz de sus hallazgos a través del telescopio, cada vez más fue haciendo esto público, hasta que sus opositores se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante la Inquisición, donde es condenado a pesar de las pruebas que el científico aportaba. Lo cual, como concluyó Bertrand Russell, fue un conflicto entre la deducción y la inducción, ya que se puede decir que para el gusto de los inquisitores, el principio de inducción basado en observaciones de la realidad no estaba por encima de la deducción a partir de argumentos de autoridad, de autores como por ejemplo Aristóteles o la Biblia. Para que tengas una idea de esto, la inducción es la base de la ciencia en general. Tú observas una serie de fenómenos y a través de ellos sacas una conclusión. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que la observación siempre es particular. No importa cuántas veces observes un fenómeno, siempre hay un margen de error. En cambio, la inducción funciona al revés. A partir de leyes universales, se llegan a conclusiones particulares. ¿Dónde está el problema de esto? Pues bueno, ¿en qué cosas tomas como leyes universales? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, antes que Galileo y todo el quilombo que se armó con su juicio, hubo alguien que fue aún más lejos. Alguien que no solo no renunció a sus ideas, sino que se regocijó en su sentencia. Y murió, como popularmente se dice, en su ley. Se trata de Giordano Bruno, quien además sí contestó lo que se dice que contestó tras su sentencia. Y esto lo digo en comparación con Galileo, a quien se le atribuye la frase y sin embargo gira, que parece ser que o no la dijo, o no la pronunció en su momento, pues fue obligado a retratarse para así librar la muerte. En cambio, Bruno sí responde, y esto está registrado en una carta escrita aquel día por un joven llamado Gaspar Schopp, que de hecho felicita a los italianos por sentenciar a este monstruo. Porque sí, así es como se refiere a Bruno. En esta carta, Schopp describe cómo el científico, tras recibir su sentencia final y no retractarse, además respondió de manera desafiante a sus jueces. Tiemblan más ustedes al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. ¿Pero qué hizo Giordano Bruno que lo llevó incluso más lejos que Galileo? Bueno, a decir verdad, las estimaciones de Galileo eran bastante conservadoras para aquella época. Galileo, por ejemplo, había observado la Vía Láctea, pero no era totalmente consciente de su magnitud, y era descrita en su obra como una mancha en el firmamento, formada por una acumulación de estrellas. El Sol, por su parte, no era considerado una estrella. El Sol era una especie de cuerpo especial que no solo constituía el centro de nuestro sistema planetario, sino además el centro del universo. Con lo que el cambio del geocentrismo tolemáico por el geocentrismo copernicano, si bien desafiaba las creencias de su tiempo, no nos ponía en una posición tan poco privilegiada. Igual para la foto nos veíamos grandes. Ahí está el Sol y ahí está la Tierra. La Tierra sigue siendo igual de grande. Lo demás son como luces navideñas que brillan como la decoración del fondo. Sin embargo, Giordano Bruno era mucho más avanzado, pues afirmaba que el Sol ni era un cuerpo especial, ni mucho menos era el centro del universo, sino que era una estrella más de aquellas que están en el cielo, alrededor de las cuales deben girar planetas, y en ellos debe haber guía semejante a la que se desarrolla una Tierra, o más avanzada aún, cosa que aún el día de hoy suena desafiante para muchos. Giordano Bruno nació en 1548 en Nola, cerca de Nápoles. Sus padres fueron un soldado español llamado Giovanni Bruno y su madre Fraulisa Sabolino, que le pusieron Filippo, aunque es más conocido por su nombre latín Giordanus o Giordano. No se sabe mucho de la infancia de Giordano, salvo que sus padres le procuraron una educación de primer nivel en el Estadio General de Nápoles, y que luego, a los 18 años, entró a la Orden de los Dominicos, donde se convierte en doctor en teología a los 38 años. Giordano tenía un genio sobresaliente y una habilidad innata para memorizar, la cual lo llevó ante el Papa Pío V a exponer su sistema neumotécnico. Sin embargo, su gusto por el libre pensamiento le empezó a traer problemas desde el monasterio. Allí se empezó a sospechar que profesaba el arianismo, que es un tipo de herejía que negaba la trinidad de Dios y que por el contrario afirmaba que Jesús no era Dios, sino una creación del mismo, algo así como una especie de ángel enviado a la tierra. De la misma manera, también se encontró que escondía apuntes de Erasmo de Rotterdam en las letrinas. Erasmo era un autor prohibido por la iglesia porque la había satirizado en una obra previa que se llamaba El Elogio de la Locura. Además, también señala de que Giordano rechazaba imágenes de santos en su habitación y que una vez le dijo a un novicio que no lea libros de la vida de María y que más bien dedique su tiempo a lecturas más interesantes. Así pues, un día Giordano se entera de que se está preparando una acusación contra él en Nápoles y escapa del convento. Desde entonces se dedicó a vagabundear por varias ciudades, pasando por Sabona, Turín, Venecia, hasta asentarse por un buen tiempo en Ginebra. Allí hizo amistad con el marqués Vico de Nápoles, quien se destacó por ayudar a los refugiados italianos en Suiza. Parece ser que a Giordano las cosas le fueron relativamente bien algún tiempo en esa ciudad, ya que hay un registro de su nombre en el libro del rector de la Universidad de Ginebra en mayo de 1579. Sin embargo, Giordano, que no podía con su genio, ese mismo año tuvo un conflicto con un distinguido profesor calvinista de esa misma universidad, lo cual, desgraciadamente para él, le juega en su contra y no consigue otra cosa que ser arrestado junto con su editor. Luego, tras cumplir una breve condena, Giordano se muda a Lyon y luego a París, donde imparte cajes de filosofía. Allí, su capacidad de memorización pronto trajo la atención de sus alumnos, quienes atribuían su talento a poderes mágicos. Ahora, esta idea tan extraña llega a los oídos del rey Enrique III, quien lo convoca a su corte. Así lo relata Bruno en sus memorias. Me conseguí tal nombre que el rey Enrique III me convocó un día para descubrir si la memoria que poseía era natural o adquiría por el arte de la magia. Le aseguré que no provenía de la hechicería, sino que era conocimiento organizado. Y, a continuación, me imprimí un libro sobre la memoria titulado Las sombras de las ideas, que dediqué a su majestad. Inmediatamente, me concedió una licencia de conferencista extraordinario con sueldo. De 1581 a 1583 fue probablemente la época más próspera para Bruno. Gozaba con el favor del rey, tenía un buen empleo, contaba con poderosos mecenas franceses y publicó un buen puñado de obras. Luego, se fue a Inglaterra por recomendación del mismo rey y estuvo viviendo en la Embajada de Francia en Londres, donde publicaría su obra más controvertida sobre el infinito, el universo y los mundos en 1584. Por cierto, dejo el link de la obra en la descripción. Es en ese libro donde, en efecto, afirmaba que el universo era infinito, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que había infinitos sistemas de planetas y que existía vida extraterrestre. Se trata de una obra articulada en diálogos donde Bruno desmontaba filosóficamente los conceptos aristotélicos, el modelo geocéntrico y ampliaba las ideas copernicanas. De hecho, cuando se pregunta a sí mismo si en esos otros planetas existe vida parecida a la vida humana, se responde de forma afirmativa y añade incluso mejor. Bueno, he aquí preciso hacer un paréntesis para recordar cómo funcionaba la ciencia en aquel entonces, cuando era una especie de amalgama entre la filosofía, la teología y el saber práctico, y no el conocimiento meramente empírico que tenemos el día de hoy. Con lo cual, no es que Bruno fuese un loco que dijera cualquier disparate, sino que iba justificando, punto por punto, de forma lógica, cada una de sus afirmaciones. Y si bien no fue el primero en decir que la Tierra no era el centro del universo y que existía vía en otros planetas, fue el primero que sistematizó este planteamiento de forma científica, es decir, ciencia de la forma en la que se practicaba por aquel entonces, de forma dialéctica. Así que, más temprano que tarde, este tipo de ideas, sumadas al carácter irreverente de Bruno, lo llevaron a tener graves y serios problemas, los cuales comenzaron con su regreso a París y con un fallido debate que organizó él mismo contra los seguidores de Aristóteles. Tras este evento, parece ser que Bruno fue ridiculizado, golpeado y expulsado del país. Es entonces cuando Giordano recibe la solicitud de Giovanni Mochenigo, un miembro de una importante familia veneciana que lo quería como profesor. Sin embargo, Giordano y su protector nunca llegan a caerse bien y disconforme con las afirmanzas de Bruno, Mochenigo lo acusa finalmente con la Santa Inquisición bajo los siguientes cargos. Hablar en contra de la fe católica y de sus ministros, opinar contrariamente a la Trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación, no reconocer a Jesús como el Cristo, opinar contrariamente contra la virginidad de María, la madre de Jesús, opinar contrariamente contra la transubstanciación y la misa y básicamente por todo lo que me condenarían a mí, y creer en la existencia de una pluralidad de mundos y su eternidad, creer en la reencarnación y ocuparse de la magia y de la adivinación de Chiripa. El juicio a Bruno puede ser comparado con el de Sócrates. Bruno se defendió insistiendo en que aceptaba las enseñanzas dogmáticas de la iglesia, pero tratando de perseverar la base de sus puntos de vista cosmológicos. Su juicio duró ocho años entre 1592 y 1600, un periodo comprendido entre el que fue arrestado y condenado a muerte. En un principio fue juzgado por la Inquisición veneciana, pero como Bruno resultó un caso bastante complicado para sus jueces, fue trasladado a la Inquisición Romana, proceso que acabó con el Papa Clemente VIII, declarándolo hereje y el santo oficio dictando su sentencia de muerte, no sin antes ofrecerle un tiempo para rectificarse. Bruno, no solo no se rectificó, sino que tras la lectura de su condena, respondió a desafiante, tiemblan más ustedes al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. Así pues, el 17 de febrero de 1600, se la ejecuta en una plaza pública romana con la lengua aprisionada por una prensa de madera debido a sus malas palabras. Se dice en una introducción a su obra La Cena de las Cenizas, introducción escrita por Miguel Ángel Granada, que uno de los monjes le ofreció a Jordano un crucifijo para que lo besara, pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. Al final, Jordano fue colgado desnudo boca abajo antes de finalmente ser quemado en la hoguera. Luego, sus cenizas fueron arrojadas al río Tíber. Y ya en 1603, todas sus obras fueron prohibidas al colocarse en el Index Librorum Prohibitorum de 1603. Sin embargo, contrario a lo que la iglesia pretendía, el presagio de Bruno se hizo realidad y hoy en día es considerado un mártir del libre pensamiento y en el lugar de su ejecución yace una estatua conmemorativa y en Roma además todos los años se celebraba una fiesta aquel día en conmemoración a su persona. Ahora bien, tanto en el caso de Galileo como en el de Bruno he escuchado argumentos a favor de la Santa Inquisición. Se dice que los científicos pecaron de exceso de fe en sus doctrinas y que la iglesia pecó de exceso de cientificismo. Es decir, ellos no pudieron demostrar contundentemente sus afirmaciones quizás por la falta de tecnología en su tiempo y la iglesia falló por exigir más pruebas que las que debería. Bueno, esta frase es doblemente falaz. Es falaz en primer lugar porque la condena fue unilateral, la iglesia no recibió ningún tipo de castigo y por lo tanto esto no refuta la injusticia. Y es doblemente falaz porque la exigencia de pruebas materiales no le quita a algo la categoría de científico. Veamos cómo funciona la física teórica que conocemos hoy en día. Ante la imposibilidad temporal o tecnológica de explicar un fenómeno, los físicos formulan teorías basándose en modelos lógico-matemáticos que a su vez se aparan en evidencia científica previa. De tal modo que antes de experimentar el hecho se puede predecir. Por ejemplo, en 1915 Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general, pero sus predicciones no se confirmaron hasta 1919 cuando en un eclipse solar se observó la curvatura de la luz. Los agujeros negros fueron escritos por primera vez en 1783 por John Mitchell que los denominó estrellas oscuras. Luego, este concepto fue desarrollado por muchos otros científicos como Roger Penrose y Stephen Hawking. Sin embargo, recién en el año 2019 se pudo fotografiar por primera vez un agujero negro. Peter Higgs también pronosticó en 1964 que debería existir una partícula elemental, un bosón que completaría el modelo estándar de partículas y no fue hasta el año 2012 cuando recién se comprobó sus pronósticos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de intentar acreditar estos pensamientos se hubiéramos condenado bajo el contexto de que no se alinean con lo que consideramos hoy por hoy la ley universal? Voy a dejar esa pregunta de cajón. De momento, si es que te gustó este video y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para estar atentos siempre a todas las notificaciones. Muchas gracias a todos los Patreon del mes así como también a las membresías de pago. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Se despide Tito Amigo José y hasta la próxima. Per aspera atastra. Chau. 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 Gracias por ver el video.